Mi nombre es Milton Antonio Molina Soy originario del departamento de Colón, Honduras Llevo ya dos años viviendo en los Estados Unidos de Norteamérica Primeramente le doy gracias a Dios por todo Raí de lo que esperan tu oferta, así transferré cada día para cada inmigrante que vive en Norteamérica Honduras, Guatemala, Nicaragua y El Salvador Centro, Sudamérica y el mundo, ya no callemos nuestra voz Somos una nación, una sola voz, si tienes sangre latina alza tu voz Somos una nación, una sola voz, lágrima y sudor trabajamos juntos Somos una nación, una sola voz, si tienes sangre latina alza tu voz Somos una nación, una sola voz, pueblo muy humilde que lo sepa el mundo Cada día le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad de estar aquí Al principio para todo inmigrante que vive en este país Se le hace muy difícil los primeros días, los primeros meses Pero con ayuda de Dios, se sale adelante El motor que me impulsa cada día a trabajar y a mantenerme de pie Es mi familia Mis tres maravillosos hijos que Dios me ha regalado Y una bella esposa En el mundo de la música Allá en Honduras todos me conocían como el Trek Milton Mi trabajo actualmente es la construcción Me dedico a lo que es el premio A eso como a las 5.45 Pasé al reitero por mi apartamento Recogiéndome para ir al trabajo Somos una nación, una sola voz Si tienes sangre latina alza tu voz Somos una nación, una sola voz Pueblo muy humilde que lo sepa el mundo Los lugares de trabajo a veces están como a una hora o dos horas de camino Algo que he aprendido de este país es que Cuando estás aquí tienes que aprender un oficio Porque así más allá en el futuro Creas tu propia compañía Y siempre acordándome de dónde vengo Y quién soy Y nunca olvidar la familia Tengo papeles o no tengo papeles Sigo siendo un inmigrante Dios bendiga a todos los habitantes de este gran país Y que viva mi tierra Honduras Somos una nación, una sola voz Si tienes sangre latina alza tu voz Somos una nación, una sola voz Pueblo muy humilde que lo sepa el mundo Somos una nación, una sola voz Somos una nación, una sola voz Como una nación, una sola voz